Estamos en vivo desde la universidad. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en la universidad y hemos pillado un nuevo romance. Macarena, ¿qué está pasando? ¿Estás con ella? ¿Quién es ella? Oiga, ¿se Barbie? ¿Quién es la escapuchada? ¿Quién es la escapuchada? Es rubia, es rubia. Macarena, ¿qué está pasando? Macarena. Macarena. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? ¿Dejaste a Andrea por ella? ¿Ella es la entrevistadora oficial del TV? ¿El TV Music? Macarena. ¿Dejaste a Andrea por ella? ¿Qué está pasando con Andrea? ¿Dejó a Andrea por la hora? No. Macarena. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, 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 no. ¡Para que te demasenКi esto, pero tranquilo! ¿Qué está pasando? ¡Para que te demasen! ¡Que desocupe! ¡Para que te demasen! ¡Esta dice que ella está embarazada! ¡No! ¡Es un trillito! ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Vamos, buena encapuchada! Cuéntanos, por favor, dynos algo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¡Vino! ¡Da la cara! ¡Da la cara! Permítese, por favor, ¿es verdad que te llamas Rafa? 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 ¿Es verdad que es lo que estoy contigo? ¿Es verdad? ¿Cómo te llamas? ¡Responde, responde! ¡Yo no lo traigo! ¡Ay! ¡Entrevista al público, po! ¿Usted conoce a Macarena? ¿Cómo ha encontrado su relación que tenía hace más de 7 años con Andrea Lago? Me parece... No, yo no. ¿Y qué le parece ahora que viene? ¿Cuándo? Peor todavía, nada que ver. ¿Nada que ver? ¿Y usted? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Vamos para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¿Cómo ocurre la relación entre Macarena y la nueva integrante? Bueno, yo estoy de acuerdo con las parejas homosexuales y lesbianas, así que no tengo ninguno de ustedes. ¿Pero dejó su antiguo amor? Sí, te amo. Por eso el problema que es de ella. Por eso el problema que es de ella. ¿Usted? ¡Hable sin mostrar su rostro! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Usted es señorita? No... ¿Qué opina de la relación? ¿Usted no ha pensado ir a Gingos? ¿Calle 7? Tampoco. ¿Tampoco? ¿Para esta roja? ¿Y pa' qué? ¡Para esta roja! ¡Rosa! ¡Ay, gracias! ¡Ay, tengo palabras mal! ¿El caballero quiere dar unas algunas palabras? ¿Su palabra es que niña niña? ¿Señora? ¿Se cuesta la respuesta? ¿Se cuesta? ¿Se cuesta? Entonces, estamos instruyéndose de nuevo romance que tiene la carina, Andrea. ¿Se cuesta? Una niña de las cuas, ¿qué le parece? ¿Se cuesta? ¿Se cuesta? ¿Se cuesta por siete años? ¿Qué le parece? ¿Se cuesta? ¿Qué le digo? ¡Achú! ¡Achú! O sea, tiene que ser forrado, una vez que se le puso a la doña. Oye. Oye, ¿me puedes hacer algo? Bueno, ahora estamos frente a la clase. Está llegando la profesora. Esto se cuesta ahora. Estamos muy cansadas. Hasta la próxima edición. Hasta la próxima edición de las... Ay, viernes. Desde las cuatro de la tarde y día de mañana. Nos estamos viendo. ¡Adelante!